Un privilegio desde la Alcaldía de Maracaibo tener la posibilidad hoy, como se los decía a ellos ahorita y se los digo a todos, de honrar en vida a quien ha sido un ícono más de la sulianidad, seguramente junto a muchos otros, pero que ha dedicado su vida a darle orgullo y reconocimiento a nuestra ciudad y nuestro estado en primer lugar, pero también a Venezuela, porque eso fue Gilberto Correa a lo largo de todos estos años. Y debo comenzar mis palabras por no solo agradecer a Gilberto por haber venido en la tarde-noche de hoy, sino también a todos los que hicieron posible que esta actividad se realizara. En primer lugar, a nuestro presidente del Consejo Municipal, José Bermúdez, y demás concejales que hoy nos acompañan. Aquí veo a Enzo Eslano, a Omar Molina, a Daniel Pong, a Milagro. ¿Quién me falta? No veo a los otros. Pero aquí parte del Consejo Municipal que hizo posible este reconocimiento mediante el acuerdo formal que ellos hicieron. Y una ciudad sin alma es solo concreto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el alma de Maracaibo? Exacto, la respuesta es obvia. El alma es su gente. Gente que todos los días construye futuro y que ha sabido cómo pasar a la historia por sus talentos, por su ingenio, por su capacidad para superarse constantemente y por la creatividad que nos hace destacar hasta en los rincones más lejanos del mundo. Es esa alma, hoy esparcida por diferentes continentes, lo que sigue haciendo a Maracaibo la mejor ciudad del mundo. Así lo sentimos, así lo vivimos en un solo corazón. En medio de las dificultades, no se nos ocurre un lugar mejor que nuestro hogar, nuestro refugio, nuestra casa grande. Hoy Maracaibo quiere rendirle homenaje a quien supo representar su alma, ese espíritu de talento que marca la diferencia y que sobresale. Una voz única, por mucho una de las figuras más representativas de la televisión venezolana. Su voz es sinónimo de grandeza. Gilberto Correa salió de Maracaibo y se fue con sus sueños a Caracas. Y se abrió paso para convertirse en la gran figura que hoy es. Es la voz sensacional que durante años nos regaló los mejores sábados de entretenimiento en una época soñada para la producción nacional. Las promesas del arte y del entretenimiento hoy consagradas celebridades eran presentadas por Gilberto Correa. Todos querían pisar la misma tarima donde Gilberto, con su talento, atrapaba la atención de los televidentes. Fue la voz e imagen de muchos de los comerciales que seguimos recordando décadas más tarde. Mensajes a los que les imprimió confianza, la reputación, la credibilidad de quien dedicó su vida a hacer buena televisión. La primera promoción de locutores certificados de la Universidad Católica Santa Rosa lleva su nombre y eso se lo ganó a pulso. Junto a otras grandes estrellas de nuestro estado Zulia, Gilberto Correa llegó al Boulevard Amador Bendayán en Caracas. El que sucedió a Bendayán hoy tiene su estrella en el afamado paseo. Un caballero de la pantalla chica y un digno representante no solo de Maracaibo, sino de todo nuestro estado Zulia. Podríamos pasar horas aquí hablándoles de su impresionante trayectoria profesional, pero todo se resume en dos palabras. Gilberto Correa. Maracaibo le concede a uno de sus hijos el honor de llevar su nombre más que un regalo de cumpleaños tratándose de su aniversario de vida este viernes. Queremos homenajear a un gran orgullo para Maracaibo, el Zulia y toda Venezuela. Maracaibo te agradece, Gilberto. Que viva nuestra historia, que viva nuestra identidad y que Dios y la Chinita nos bendigan por siempre y que tengan la mejor noche posible. Gracias.